Hombres de esa generación de valientes camaradas, pero con una realidad social corrupta e injusta. Y lo mismo ocurre hasta nuestros días. Es ese mismo dolor y nuestro espíritu para combatir por la patria desde entonces hasta nuestros días. Desde esa época hasta ahora las mujeres han sido protagonistas. La mujer falangista que tomó y toma el ejemplo como fue la señora Rebeca de la Vega. Un aplauso para una mujer valiente que sufrió el dolor. Una mujer sacrificada como es la madre de nuestro camarada Oscar Únzaga de la Vega. Una señora como todas las mujeres, abrazaron nuestros ideales. Mujeres que sufrieron el martirio y lo seguimos sufriendo. A ver, al ver esposos, hijos, ser perseguidos, encarcelados, exiliados, asesinados. Hoy al ver que la patria peligra, convoco la unidad de todas las mujeres bolivianas. Especialmente las que viven acá en Santa Cruz. Que hagamos fuerza en torno a esta nuestra gran causa. La causa de falange socialista boliviana. Yo como mujer falangista me siento muy preocupada por lo que está sucediendo. Por eso no me cansaré, queridos camaradas, a convocar siempre a todas las mujeres a crear una gran fortaleza de mujeres combativas. Nosotros estamos formados por tres milagos fundamentales. Dios, patria y hogar. ¡Rebeca de la Vega! ¡Presente! ¡Presente! Camaradas, estamos viviendo en uno de los sistemas más tiranos de la historia de Bolivia. Odiadores y vendepatrias. La naturaleza nos hizo privilegiados. ¡Que no sea la sangre la que nos resuelva! Por último, llamo y convoco a la unidad de todas las mujeres. Junto con los varones, luchemos por una Bolivia engrandecida, renovada y fuerte. ¡Por Bolivia, camaradas! ¡Por que cuando se quiera vencer, se vencen!